Señor de las rondas urbanas de Majes, del Pedregal, del sector de la Seulo, ¿cómo va su gestión, su trabajo, Maestro? Muy buenos días, Ley Noticias, Canal 8. Buenos días, mi amigo de Canal 8. Gracias por la entrevista. También saludar a tus seguidores y a todos los autoridades y a todos los pobladores de Pedregal. Sí, efectivamente nosotros trabajando siempre de la mano, con la prensa. Gracias también porque usted como medio son los primeros que van a discutir de nuestro trabajo. En la mañana hemos estado con la empresa Nuevo Majes, donde nos hemos dado con la sorpresa que el supuesto gerente no existe, no saben su teléfono, no conocen dónde vive, entonces estamos mal. Eso es de la empresa de transportes, ¿no? Empresa de transportes. Entonces, por ese lado. Y también en este momento nos encontramos con la protesta de una asociación pidiendo el saneamiento y pidiendo la atención del alcalde. También es nuestro trabajo como coordinadores, como ronderos. Es nuestra facultad. Pedir, ahogar por la necesidad del pueblo. Nosotros somos el pueblo. Tenemos todas las facultades para poder nosotros tocar la puerta, ayudarlos a los dirigentes, ayudarlos a defender también a los afectados. Es nuestro trabajo. La labor del rondero es fiscalizar, hacer el seguimiento. Hacemos un trabajo de ciudadanos. Eso sería si alguna pregunta más. Ahora, de repente también al tema del sector donde ven ustedes. Se dice que estarían cobrando dinero, entre 500 y 400, por ingresar a vivir en los terrenos en Perú. Ah, ya. Bien. ¿Cómo es el tema? Esos terrenos son del Estado. Y como son del Estado, nosotros no vendemos. Lo que sí se cobra es un ingreso a la asociación. Esa asociación tiene una antigüedad de casi 12 años, en el cual un anterior dirigente que estuvo involucrado nos ha engañado y nosotros nuevamente nos hemos... ¿Cómo se llama ese dirigente? El dirigente anterior es Carlos Alejandro Rivera Chávez, quien es denunciado ya penalmente y también afectó a muchas personas como el que habla. El regidor de Santa Rita. Santa Rita de Siguas, exactamente. Esa autoridad, entonces. Esa autoridad. ¿Les engañó? Les engañó. Engañó no solamente al que habla, sino a muchas personas que los posicionarios le hemos declarado a la persona, persona no grata. ¿Por qué? Porque nos ha cobrado 20 mil, 30 mil, ¿no? Entonces, los recibitos hablan. En su momento nosotros hemos defendido y lo vamos a seguir mostrando. No le engañamos, no le sorprendemos a nadie. Y de manera que hemos invitado a las personas que realmente no tienen vivienda aquí. Las personas que viven alquilados. Ya sabemos que el municipio, el estado no promociona vivienda. No promociona, nadie promociona. Todo ha sido a través de invasión. Y estamos apostando, invitando a personas, ya tenemos personas mayores de edad viviendo, amadas de familia viviendo. Es también la razón. Está tocando las puertas del estado. ¿Cuántas familias tiene usted en la asociación que están viviendo en este sector? En este momento tenemos cerca de 70 personas. 70 personas para los cuales también hemos invitado al alcalde, ingeniero Álvaro, que ya visitó nuestra asociación. Estuvo programado para este viernes, pero me comunicó también que por tema de trabajo no va a venir, pero en el otro momento va a venir. Tiene que cumplir su premisa de ver en el sitio las necesidades, no solamente de mi asociación, de muchas otras asociaciones que a nivel federal, conocemos que nos falta saneamiento, nos falta un montón de cosas, muchos servicios. Claro, dentro de ello la acusación que entonces se le haría a su persona o a los involucrados, que ustedes están pidiendo plata o no están pidiendo plata. Mire, lo que sí, vamos a ser claros, y aprovecho el medio, nosotros no vendemos, lo único que cobramos es un ingreso y le damos facilidades. Pueden escribirse empezando con 200 soles, 500 soles, 400 soles, todos tenemos la necesidad de vivienda. Esos son los trámites que nosotros, posicionarios de 2010, entonces nosotros tenemos documentos muy avanzados, nuestra asociación ya cuenta con proyecto. No estamos nosotros que recién vamos a empezar. Ese dinerito de ingreso lo vamos a invertir en la habilitación urbana. Para mejoramiento de guías, si es que el Estado no apoya, nosotros lo hacemos. Lamentablemente el Estado no apoya a los pobladores. Claro, pero dentro de ello hay una boleta, una constancia, un recibo, ¿no? Por supuesto que sí. Para que no haya malentendido, ¿no? Exacto. Dinero entregado a través de un recibo. Eso lo rendirá en la asociación, para eso los asociados, en un momento dado se rendirá cuenta dónde van y dónde se invierten esos dineros y le vamos a invitar para este día también. Que se haga una asamblea pública y con informe económico. No tenemos por qué y deberíamos de trabajar todas las asociaciones así, de esa manera. Ahora, el tema de las necesidades básicas como agua, desagüe, electrificación, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué están pensando? Nosotros no tenemos agua en el momento, nos abastecemos comprando agua. El Estado, es su deber del Estado, mínimo agua y luz. Nosotros nos compramos agua. Y tema de todas las asociaciones, el Estado nos ha abandonado prácticamente. Vivimos en una ciudad fantasma. Nadie conoce mi asociación, dónde está ubicada exactamente la asociación Villa Perú, que es por los beneficiarios. Gracias a los medios, gracias a ustedes, la prensa. Se han enterado y seguramente ahora sí están preguntándose dónde queda esa asociación, dónde para visitarlo, qué necesidades tienen. Tenemos personas mayores de 65 años. Ustedes saben que el Estado dice que apoya a las personas mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque son personas vulnerables. Y el Estado tiene un presupuesto para las madres de familia con 4 o 5 hijos sin trabajo. El Estado dice que tiene un presupuesto. Y queremos que esta vez las autoridades vayan, inciten y conozcan las necesidades. De qué forma nosotros estamos posicionados. Nombre completo, por favor. Ascenso Sebastián Apaza Quispe para servirle y muchas gracias por la entrevista. A usted, señor. Muy agradecido.